Por supuesto, la iniciativa, este espíritu y de cada una de las iniciativas, no solo la de este joven, la que han salido en los últimos días a través de las redes sociales tras las imágenes que aquí con ustedes hemos compartido. Hay muchas especies que no lograron sobrevivir, algunas otras que están contaminadas y esta zona sigue en peligro porque el intento que se está haciendo por, entre comillas, limpiar la zona no es suficiente. El daño, lo decíamos ayer Pamela, es irreversible y el daño de verdad tiene magnitudes que nos duelen, que nos preocupan. ¿Cómo hacer? Si usted, veo que varias brigadas a través de las redes se están organizando para ir a seguir rescatando las especies, nosotros vamos a hablar de este y de todo el tema con el doctor Rodrigo Rondón, que está esta mañana con nosotros, él es médico veterinario y lo primero Rodrigo es, ¿qué sientes de ver estas imágenes? Tú que todos los días estás cerca de los diferentes animales. Bueno, es bien complicado y es un sentimiento que es bien difícil de describir, no solo para mí, sino para todos los peruanos que somos personas que estamos muy acostumbradas a tener este cariño por los animales y que mostramos esa sensibilidad justamente en el tema de los medios de comunicación, porque estos son temas que se tocan gracias a que la gente tiene sensibilidad, si no, no se verían todos los días. Y te das cuenta de que poco hemos avanzado en el tipo de mitigación, manejo y todo lo que tiene que ver con ecología en nuestro país. En otros países, cuando hay derrames o problemas medioambientales, hay equipos especializados que se activan de inmediato. Que ya están entrenados para hacerlo. Exactamente. No es algo que tú vas a hacerlo en el momento que sucede. Y se supone, por lo menos yo no lo he visto hasta el momento, de que cada compañía que es extractiva tiene que tener un plan de emergencia porque es algo que podría suceder. No es algo que se ha jalado los pelos de que una petrolera pueda tener un derrame de petróleo, o sea, lo que están sacando y lo que están llevando a diferentes lugares. Entonces, tendría que haber algún tipo de plan de inmediato, urgente, para evitar estas imágenes. Y todavía no hemos visto lo peor. Estamos viendo recién el inicio del problema. Porque la mancha negra todavía no ha terminado de llegar a la costa, ni afectar a la cantidad de animales que va a hacer. Falta mucho más todavía, espero estarme equivocando, por supuesto, pero lamentablemente hasta el momento no ha llegado la gran cantidad de petróleo a las costas del norte, ¿no? Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado por ahí. Así es. Ante la ausencia de personal especializado, y ya lo ha señalado Claudia, lo que han aparecido son miles de voluntarios, personas con muy buen corazón a querer ayudar. No están metiendo las manos al petróleo, pero lo que también están haciendo es sacar a estos animales. Y claro, uno lo ve lleno de este barro negro, y lo primero que quiere hacer es meterlo al agua, y ponerle detergente, y ver la posibilidad de limpiarlo. ¿Están haciendo bien? ¿O cómo se debería hacer? Lo que pasa es que la limpieza con agua y con algún tipo de implemento tipo toallas, es una muy buena idea en las zonas donde hay intercambio. Por ejemplo, ojos boca y la zona de la cloaca. No estamos hablando de las aves. Eso está muy bien para una primera instancia, algo de emergencia. Pero después tenemos que llamar definitivamente a CERFOR, que son la gente que tiene la experiencia para poder manejar este tipo de animales y poder limpiarlos. No solo es hacer la limpieza de la manera que bien hemos visto en las imágenes, que gracias a todas las personas que lo están haciendo, sino es utilizar productos químicos que están específicamente hechos para esos fines. No puedes agarrar un detergente industrial o para limpiar ropa y llevarlo, puedes empezar a lavar los animales con eso, porque probablemente tú les causes más daño. Acuérdate que estamos hablando de un problema de toxicidad. Y todos estos animales, y lo vamos a estar viendo en los diferentes días, empieza primero en la cadena de problemas, digamos, en los invertebrados y los peces. Después son afectadas las aves y por último los mamíferos, que todavía no hemos visto animales grandes en las diferentes playas manchadas de negro, pero ya los vamos a empezar a ver en algún momento del futuro muy próximo. Entonces nuevamente vamos al inicio del problema. ¿Qué se puede hacer? Ahora ya las cosas se hicieron. Bueno, vamos a poner un plan de acción para el futuro, porque esto podría volver a suceder. O sea, no ha sido una cosa pequeña. Seis mil barriles no es poca cosa. Y lo más triste de esta situación es que la OEFA hace su trabajo como puede, pero al mismo tiempo tiene que estar confiando en lo que recibe de información de la persona, de la empresa que ha causado el problema. Y al principio le dijeron que era un derrame minúsculo. Y no era un derrame minúsculo, era un derrame mayor. Entonces, eso no es nada nuevo para nuestro país. Y hoy lo estamos viendo en la ciudad de Lima, y por supuesto que es un desastre y es una tragedia para todos nosotros, pero o sea, todo el tiempo en el Perú, en la selva, los derrames son más o menos constantes. Sí, sí. Y no hemos aprendido nada acaso, no nos damos cuenta de que esto sucede a cada rato. ¿Qué estamos haciendo para mitigarlo? ¿Qué estamos haciendo para prevenirlo? Lamentablemente no se ve mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Y los organismos que están poniendo sus manos para que pueda llevarse a cabo un buen manejo previo, lamentablemente tienen presupuestos ínfimos. Y al final de cuentas no se manejan de buena manera. Rodrigo, yo te pido que nos acompañes a Chancay. Tenemos imágenes también de cómo están afectándose los animales. Nuestro compañero Rafael Montalvo, corresponsal de la zona, da cuenta de también el petróleo afecta a los animales en esta parte del país. Rafael, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, aquí en la playa de Chacrimar, donde nos encontramos apostados en estos momentos, es lamentable ver justamente los animales que están muertos. Como podemos ver en estos momentos en imágenes, es un ave que, por ejemplo, lamentablemente pues haya perecido por lo que está contaminada, con el tema del aceite y todo el tema del petróleo. Y así mismo también podemos ver el tema de los muimuis que acaban de, también, ¿no?, por la misma ola ser revolcados y el aceite y todo ello que se encuentra en esta parte. Y nosotros vemos en la parte de al fondo, incluso, al afectarlos, también es el tema de la espuma que, lógicamente, llega a estas orillas. Y aquí se ve el tema de los muimuis que están a toda la orilla, que están todos prácticamente afectados. Incluso aquí vemos pedazos también de, por ejemplo, de cangrejos. Algunos también nos han dicho que son arañas, básicamente, marinas, quienes también han sido afectadas. Eso es lo que nosotros en estos momentos podemos darles a conocer en este lugar, en esta playa, de las cuales, la verdad, que ha sido muy perjudicioso. Y, bueno, las personas, los pescadores, hoy se están reuniendo, la asociación incluso está viniendo a ver este panorama porque están muy preocupados porque no tienen el sustento de cada día que es el tema de la pesca artesanal que ellos realizan. Rafael, y en esta zona, ¿ya la autoridad ha decretado, ha emitido alguna ordenanza para que la gente no acuda a las playas? Sí, efectivamente. El día de ayer nosotros hemos podido conversar incluso con el representante de la Marina, quien también estuvo presente, lo hemos entrevistado, y nos había indicado que había conversado con la autoridad de la Municipalidad Digital de Aucayama para que de alguna u otra manera, pues, cierre las playas y que no se permita el ingreso. Entonces, equipo de serenazgo en el ingreso por parte de la Municipalidad para que nadie ingrese a estas playas por el contaminante que en estos momentos se ve, ¿no?, que se puede visualizar, es lo que se ha comunicado. Incluso, pues, hacía el llamado de que no asistan a esta playa porque se sabe y se conoce que vienen muchos de Lima, de otra parte del país, a bañarse, a veranear en este lugar, ¿no? Bueno, qué bueno que ya está la señal ahí de alerta. La Capitanía tiene que hacer su trabajo. Y gracias también a Rafael Montalvo por dar cuenta de cómo Chancay también ha sido afectada por esta situación. No solo hablamos de lo que... Gracias, Rafael. No solo hablamos, Rodrigo, de lo que ocurrió este fin de semana, que lo vamos a seguir viendo, como tú bien dices, en los próximos días. Esta situación se remonta hace años. La naturaleza, las especies, hace años nos dan unas señales de alerta y algo se tiene que hacer. De manera inmediata, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu propuesta, además, como médico? De que Cerfor pueda, sí, involucrar a toda la sociedad civil que quiera, pero ¿qué debería hacer? ¿Qué debería activar? ¿De qué manera podemos, en tan solo días, no solo organizarnos, sino hacer bien las cosas con el rescate de los animales? De hecho, Cerfor tiene un muy buen trabajo y tiene un muy buen equipo de profesionales. Lo que pasa es que es muy pequeño, son muy pocos todavía. Por eso te decía que el tema del presupuesto es crucial. Hay que aumentar el presupuesto de Cerfor y poder ver cómo se puede trabajar de la mano con la OEFA para poder manejar este tipo de problemas medioambientales, que, como te decía, no hemos terminado de ver. Esto probablemente se extienda a más de 150 kilómetros de nuestra costa, porque todavía no ha llegado la suficiente marea a las playas. Lo vamos a poder ver en el tiempo. Entonces, es un poco complicado y vemos en las imágenes que ustedes bien están pasando de que la forma que se responde es una forma muy artesanal. O sea, poner a 20 o 30 personas con lampas a limpiar un derrame petrolero, de escala, pues, que no será la escala de Lexo en Valdés, un desastre increíble, pero este es un desastre para nuestra costa. Claro, porque hay reservas ecológicas que ya se han visto afectadas. Por supuesto. Hay que medir las cosas en función a nuestro propio contexto. Exactamente. Y si tú tomas, pues, como que, no, es algo pequeño, vamos a ver qué hacemos, esas cosas no son así, tiene que tomarse con la seriedad del caso. Totalmente. Y yo sé que la gente que nos está viendo dirá, bueno, son tres animalitos por acá, porque son los que estamos viendo en las imágenes. No, 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 no. Son los que estamos viendo, pero hay muchísimos más que no hemos llegado a ver y que se van a ver conforme la marea los lleve hacia la costa y empecemos a ver el desastre del que estamos hablando. Entonces, primero, no minimizarlo, porque hay gente que lo minimiza, no es tan complicado porque es poco. Se limpia nomás. No, pues, ¿cómo va a ser una cosa así? Se ve mal, pero se limpia. Exactamente. Se puede limpiar, por supuesto, pero no hemos hecho nada para evitar que esto suceda y nuevamente llamar a la reflexión. Si estamos trabajando con productos que son de esta toxicidad, tenemos que tener un plan de acción. Ahora, Rodrigo, yo insisto con lo de Serfort, porque aquí hemos tenido varios casos que uno de verdad se queda perplejo frente a cuánto puede demorar una institución que debería estar lista para cualquier tipo de situación, ¿no? Lo tuvimos con RUNRUN, se demoraron días en sacar al zorro de este lugar. Tuvimos el caso de un gallinazo que había quedado atrapado dentro de un condominio tres, cuatro días. Entonces, frente a un problema de la magnitud al que nos estamos enfrentando, uno dice, bueno, ¿y Serfort va a poder con toda la carga de los próximos días? En este momento no. En este momento no. Va a necesitar la ayuda de todos nosotros. Pero lo triste de esta situación viene en dos sentidos, ¿no? Uno, nosotros los ciudadanos de a pie pagamos nuestros impuestos para que tengamos instituciones que trabajen bien y rápido, ¿no? Yo estoy seguro que hacen lo mejor que pueden dentro de lo que tienen. Y dos, este problema no tiene que ver con una institución nacional, o sea, no ha sido Petro Perú el causante, ha sido una institución privada. Y esa institución privada tendría que haberse hecho cargo de inmediato de lo que ha sucedido. No puede ser, pues, que estemos esperando a que tenga que el Estado arreglar el problema que causó un privado. Si fuera al revés, diría lo mismo, ¿no? Si hubiera sido Petro Perú, yo diría, oye, el Estado es el causante. Que lo ha hecho, ¿no? En la celda, los derrames. Claro, porque es una empresa nacional. Que sucede siempre, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo nuevamente como un plan? ¿Qué estamos viendo hacia adelante? No puede ser que estas cosas queden, pues, bueno, ya sucedió, ya veremos qué sucede. Tienen que haber varias situaciones. Y a futuro tenemos que ver qué sucede con el derrame. Porque no es solo de, ¿te acuerdas que el año pasado hubo un derrame? No, no, no. Sino tiene que haber una resolución del ente, de un ente poniendo una multa, poniendo sanciones, algo que quede claro para que esto no vuelva a pasar. Lo que tendría que haber también es un seguimiento del daño. Porque efectivamente, uno en algún momento va a dejar de ver la mancha negra, o sea, aparentemente y a simple vista podría estar limpio, pero este mar todavía podría estar contaminado. Esos peces podrían ser no aptos para el consumo humano todavía un buen tiempo. Ni animal, porque acuérdate que los animales que están falleciendo son los que comen la mayoría de estos peces que son pequeños. Los lobos marinos, las aves. Ese es el tema. O sea, no puede quedar simplemente en un trastorno nacional y después nos olvidamos del asunto, ¿no? De hecho, estas compañías que trabajan en ese sentido, tanto las petroleras, las mineras, todos los que explotan medios naturales, lo que tienen que hacer es tener un equipo de médicos veterinados especializados en ecología. Porque todo lo que hagamos va a tener un impacto en el medio ambiente. Hay que minimizarlo y también tener planes claros de emergencia frente a una situación como esta, que no es un accidente, es una negligencia. En todo caso, Rodrigo, tú, los médicos amigos, ¿se ponen a disposición de lo que en algún momento podría ser alguna brigada para ir a la zona? Eso es importante. Yo en este momento tengo el honor de ser parte del Colegio Médico Veterinado de Perú, soy secretario de Colegio Nacional y nos ponemos, por supuesto, a la orden de lo que se requiera. Pero son todavía muy pocos los médicos veterinados especializados en este tipo de situaciones. Que yo estoy seguro que las nuevas generaciones, porque lo que vemos son chicos muy jóvenes. Y eso te hace ver otras cosas también. Que dentro de una tragedia como la que estamos viendo, el Perú y el mundo, tiene futuro. Porque gracias a estos muchachos nos damos cuenta de que hay un futuro promisorio. Porque son gente de que se pone la camiseta inmediato y va. Entonces, eso es lo que tenemos que ver también. Dentro de lo malo, algo que nos da esperanza en el futuro. De eso no hay duda. Agradecerte, Rodrigo, por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, los próximos días, porque se van a seguir reportando situaciones que aquí tenemos que estar atendiendo. Gracias nuevamente. Y hasta ahora, Pamela, tenemos otra entrevista.